Los calientes momentos en cheste, porque la que se prepara en cheste este fin de semana va a ser pelotuda. Tenemos con nosotros esta noche a un chaval que es una debilidad personal, un tío educado, ya lo van a escuchar ahora, un tío que se expresa bien. Piloto murciano en el circo de la moto, de la motocicleta. Participa en moto 3, es Juanfran Guevara. Juanfran, buenas noches. Buenas noches. ¿Te vas a Valencia pasado mañana? Sí. ¿Y llevas protector por si pasas cerca de Mar Márquez o de Valentino Rossi? Bueno, espero que no me salpique a mí nada, ¿no? Creo que será una guerra entre ellos. Recurro a ti, que es saber de esto. Fue una patada de karate kid, ¿no? Porque yo en las últimas horas he oído gente que dice, no, no, es que no hay patada, es que al final intenta estirarse porque se le había quedado dormida la pierna a Valentino Rossi y al final hace el gestito pero que no le tira la patada. Es una patada de penalti y expulsión, ¿no? Sí, a ver, se ve, ¿no? Se ve claramente en todas las imágenes. Luego ya viene el si la debía de haber dado, si no. Hombre, la debía haber dado, ¿no, Juanfran? Hombre, yo ya la sufrí una en mayo y, bueno, me costó una rotura de clavícula, ¿no? Entonces... Sí, completamente. Estamos viendo las imágenes de esa caída, de ese encontronazo entre Valentino Rossi y Mar Márquez. Le mira, le fija dos o tres veces y le tira la patada. Eso para vosotros igual es normal. Para el ciudadano común, dice, pero madre del amor hermoso, ¿cómo se le ha podido ir la pinza a este tío? Que se puede matar un tío que va a doscientos y pico por hora. Sí, a ver, el tema es que, hombre, se están jugando mucho, ¿no? Valentino Rossi quizás está ante el último Mundial que puede ganar ya por la edad que tiene, ¿no? El décimo título. Mar Márquez quizás está un poco resentido porque prevé que, bueno, que se le ha escapado este título por culpa de Valentino Rossi, la guerra que tuvieron en Argentina, la guerra que luego hubo también en Asen. Y ahora llega la última carrera y, claro, Mar Márquez dice, pues si yo no lo gano, tampoco lo va a ganar. Las dos últimas carreras de Australia y Malasia, Mar Márquez ha estado sobre todo, bueno, digamos que haciéndole un poco la vida imposible también a Rossi. ¿Tú crees que se ha propasado Mar Márquez? A ver, yo creo que él ha intentado sobre todo que Valentino no ganase el Mundial, pero en ningún momento lo ha hecho para favorecer a Jorge Lorenzo. Claro, después de esta situación se favorece, pero no por el hecho de no, yo quiero ayudarle como un amigo. Hoy ha reaccionado Onda y ha emitido un informe de telemetría, que es como una prueba científica, que acredita que ha habido patada. Tampoco hace falta el informe de telemetría, es que se ve con las imágenes, ponese las gafas. Sí, a ver... Cuando uno recibe esa patada como tú, que te mandó al suelo y te mandó a esa operación, a esa operación de clavícula que te ha tenido fuera un tiempo, al final, ¿cómo reaccionas? Porque me imagino que te dan ganas de levantarte e irte a buscar al rival, ¿no? Villarón, compañero, ¿no? ¿Qué te hace eso? Hombre, te dan ganas, pero la sangre fría te dice que no lo hagas, luego hay la dirección de carrera que es quien pone la sanción, más justa o menos justa, eso ya. ¿Pero tenías algo con él o fue un encontronazo...? No, a ver, nos tocamos durante la carrera, ¿no? Pero los toques que sean en la carrera, nos tocamos mucho durante la carrera. En la última vuelta yo le toqué, me llevó a mí a agarrar unas posiciones y era perderla. Cuando pasamos la bandera a cuadros, pues él se sentía mal y digamos que fue a darme un toque. Yo creo que no fue a tirarme nunca al suelo, pero claro, ya vas saludando a la gente, relajado, te da un pequeño toque que no te espera, consecuencia de la caída. En el caso de Valentino Rossi de Mar Márquez, permíteme que recurra a ti, amigo, para intentar explicarnos a los profanos en la materia todo, todo esto, ellos se van a ver las caras a partir del miércoles en Valencia. Ellos van a tener una legión de cámaras detrás que van a marcarles al milímetro todos los gestos. ¿Uno se puede concentrar al 100% para una carrera en la que te juegas tanto? No, ¿verdad? Imposible. Ellos lo van a tener muy complicado. Ya lo están teniendo complicado, pero realmente Mar Márquez no tiene que perder. El Mundial está fuera del juego. Valentino Rossi todavía tiene algunas opciones. Todos sabemos que tiene muchísimas experiencias. Quizás es el tío uno de los más inteligentes del Mundial. La verdad que con Valentino no hay otro dentro del pado. Pero ya con esta acción ha demostrado que ya está debilitado. Es humano, que es humano. Exacto, que ya está debilitado. ¿Sabes lo que ha pasado? Hay dos reporteros de Italia que buscaron a Mar Márquez justamente en Cataluña, en su casa, y querían entregarle lo que se llama en italiano la Copa de Minchia, traducido Copa del Pene en español. Y entonces se montó un pollo bueno. De hecho, los periodistas ahora han denunciado a la familia de Mar Márquez. Y quedaron a borrazos ahí. No, porque fueron a buscarle, a tocarle un poco las narices. Y uno está en su casa, en su familia, con su gente. Y entonces yo creo que también los periodistas tenemos que tener un ejercito de responsabilidad y saber qué línea podemos cruzar y qué línea no podemos cruzar. ¿Estás responsable como tú? Yo soy profundamente responsable. ¿Tú les ves a los dos a Mar Márquez y a Valentino Rossi? Sí. ¿Y charlas con ellos? Sí, un poco más con Valentino. Tengo algún amigo piloto en común, que es piloto de Valentino, y un poco más con Valentino. Y estos días, ¿vale cómo va a estar? La verdad que no lo sé. Es como lo que hemos dicho antes, ¿no? Creo que Chepte va a ser complicado. Márquez no se juega a nada, me repito. Y verdaderamente él va a ir, yo creo que, a por la carrera. Va a ir a ganar. Creo que se va a olvidar de lo que ha pasado. O va a intentar olvidarse. El problema siempre son las cámaras, la afición. Habrá que tener mucho cuidado también, porque va a haber la afición de Márquez, la afición de Lorenzo, la afición de Valentino. Y quizá no va a ser la pelea de dentro, sino las peleas de fuera. Tenemos que felicitar a Juanfran, porque ha fichado, además se conocía hace unos días, por RBA Racing. ¿En qué vas a ganar? Bueno, el año que viene una marca diferente a la de este año. Una moto oficial, que era lo que venía buscando durante todo el año. Y bueno, el ser equipo de fábrica, ya con una moto que está puntera, que sobre todo las dos últimas carreras la ha ganado. Pues bueno, te ha afrontado un objetivo totalmente diferente. Y bueno, ya partiendo con un paso firme, ¿no? No como el objetivo de este año, que era siempre evolucionar una moto y ver qué pasaba. ¿Y notas tu evolución en cuatro años, antes de que debutaste en el Mundial, en el año 2011, hasta este momento? ¿En qué ves que has crecido? Hombre, lo veo sobre todo en el crono. En el crono ha vuelto. Sí se nota. Lo veo mucho, pero luego sobre todo como persona, ¿no? Simplemente analizando las entrevistas del primer año y las que quizá estoy haciendo ahora mismo, se nota un gran cambio. Oye, no sé si tenemos una posibilidad de plano de Gregorio y de Juanfran Guevara. La verdad es que Gregorio también tiene un tipito de piloto, ¿eh? Pues a mí me han gustado mucho, demasiado diría yo, las cuerdas ruedas. Nunca las dos, ¿eh? Las motos, de culpa Juanfran, me dirá, es el tonto este que está diciendo. Siempre he sido las cuerdas ruedas. No, tienes un tipito de... El ángel nieto de Balsicas. Sí, el ángel nieto de Balsicas. Ahora vas a tener una moto mejor. Vamos a ver un Juanfran Guevara distinto. Vamos a ver al mismo luchador, el que va a estar ahí, el que va a intentar meterse ya en los puestos de arriba. Hombre, llevo mucho tiempo peleando, sobre todo por tener la oportunidad del año que viene. Cuando la he tenido en el campeonato de España, tuve un año que tuve una moto y creo que demostré dentro de imposibilidad de lo que había. Fui subcampeón de Europa. Eso me dio el salto al mundial, ¿no? Yo creo que el año que viene, a ver, no está todo hecho, ni mucha menos. Hay muchísimas motos buenas y pilotos todavía mejores. Pero ya es un gran salto, ¿no? Si ya empiezas desde el inicio con una moto que a priori ya está, digamos, formada, ya está toda experimentada y que además durante la temporada van a venir evoluciones al ser piloto fábrica. Pues claro, es un trabajo que te quita. Simplemente tienes que centrar en trabajar, en trabajar y en ir más rápido. Termina la temporada en Cheste, pero imagino que estarás deseando montarte en esa moto ya. Sí, hombre, sobre todo primero termina la temporada, ¿no? Que es lo primordial. Se ha hecho bastante dura, muchísimas lesiones durante el año, sobre todo. Y bueno, siempre uno quiere ir más rápido de lo que se ha ido. Y bueno, deseando montarme también en la moto el año que viene, que lo haremos el año que viene. Pero tienes plazos ya a partir de enero, ¿no? ¿Cuándo te vas a montar en la moto? Sí, en enero. ¿Y el año que viene, o dentro de dos o dentro de tres, el salto a GP? Sí, lo tenemos también programado. Si no nos salimos del planning, en 2017 estaremos en Moto2 y un año después en MotoGP. Con un casco como ese, con los amigos de Moica y con el resto de patrocinadores apoyando a Juanfran Guevara, ¿no? Es buen momento. Los lunes algo lo ve cada día más gente. Para hacerle un llamamiento a todas las empresas de la región, ¿no? Que competir en MotoGP es competir en un escaparate mundial, Juanfran. Sí, hombre, yo creo que en este aspecto la verdad es que ya por suerte este año tenemos muchas empresas, la mayoría de ellas murcianes que se están involucrando. El año que viene continúan y parece ser que se van a sumar, ¿no? Pero claro, la puerta siempre está abierta, ¿no? Como has dicho. Gracias, amigo. Toda la suerte del mundo. Y si ocurre algo en Cheste, tú ponte lejos porque no queremos que si hay galletas te toque ninguna a ti. Exacto. Gracias por venir, amigo. Gracias. Gracias.